Ya es viernes por fin otra vez y les recomiendo que se queden en este viernes de apps porque les voy a pasar mis 5 launches favoritos de Android es decir, como personalizar sus teléfonos para que queden acá perfectamente de acuerdo a su personalidad vamos a platicar de WhatsApp como aplicación para sus computadoras y también de una aplicación para poder visitar sitios extranjeros desde su celular Para las personas que no se habían enterado WhatsApp ya tiene aplicación oficial para las computadoras como bien recordarán pues ya se podía utilizar el servicio en web pero se hacía a través de una página de internet bueno pues ahora ya funciona como una aplicación tipo Twitter, como si estuviera sabiendo Photoshop, etc. Si se pueden dar cuenta la imagen es exactamente igual a lo que teníamos en WhatsApp web así que en ese sentido no van a encontrar ninguna novedad, están aquí las conversaciones pueden enviar fotografías, imágenes, documentos, etc. y si lo quieren descargar lo único que tienen que hacer es irse al sitio whatsapp.com le dan ahí en descargar, en el caso de Windows tiene que ser solamente Windows 8 o superior y en el caso de OS X 10.9 o superiores le dan descargar ahí completamente seguro luego nada más agarran el teléfono para poder escanear el código QR y listo, se pueden poner a platicar Seguramente les ha pasado en más de una ocasión que están navegando en internet en el celular y les aparece que el contenido no está disponible para su país una de las cosas más molestas afortunadamente hay algunos servicios que nos permiten saltarnos estas restricciones como las VPNs, redes privadas virtuales que básicamente lo que hacen es pretender que estamos navegando en otro país así que si de pronto te quieres meter a algún sitio de Alemania o de Estados Unidos o de Canadá lo puedes hacer sin ningún inconveniente generalmente estos servicios tienen un costo ya en viernes de apps anteriores hemos platicado de algunos de estos que tienen un periodo de prueba pero ya después tienes que pagar bueno pues ahora Opera una aplicación que ya de hecho conocemos por sus navegadores ha lanzado su propia aplicación VPN de forma completamente gratuita para que te puedas meter a otros sitios que tienen contenido pues por defecto bloqueado en nuestro país yo ya me metí y efectivamente me dio acceso al catálogo por ejemplo de Netflix de Estados Unidos sin embargo ya cuando me metía a la aplicación como tal de Netflix se me cierra, no me deja así que no le daría un 10 a la aplicación hay algunos sitios en donde si me funcionó y hay otros en donde los videos por ejemplo no me los reproducía pero también para las personas que les gusta visitar sitios sin tener que sufrir de la publicidad puede ser una muy buena opción porque esta te las bloquea y nuevamente de forma completamente segura y sin ningún costo y para que no digan que nada más atiendo a los usuarios de iPhone ahora vamos a darle una revisada a los 5 launchers que más me han gustado hasta la fecha para las personas que no ubiquen bien que es un launcher bueno pues no sé si se han dado cuenta que a pesar de que todos los teléfonos son Android hay una razón por la que Sony, Motorola, Samsung, Lenovo, Huawei todos los teléfonos se ven en apariencia distintos bueno pues esto se debe a la interfaz de usuario si no les llegara a gustar las que viene de fábrica bueno pues existe una manera de poder personalizar ese diseño a su gusto y además añadirle herramientas extras es por eso que yo les voy a pasar estas 5 aplicaciones porque se descargan como aplicaciones así súper fácil de Google Play ahora también tomen en cuenta que no todas las aplicaciones que les voy a pasar ahorita corren perfectamente bien en todos los modelos evidentemente entre mejor sea su teléfono, mejor procesador y también mayor RAM pues estos van a correr de manera fluida si no va a ser de prueba y error lo descargan y si les funciona bien pues que padre si no se pasan al siguiente y así hasta que encuentren uno que corra de forma fluida Launcher número 1, Google Now para las personas que siempre están buscando el Android más puro y que dicen no es que Motorola y los Nexus son los mejores por el sistema operativo pero a lo mejor les gusta un modelo de Sony o de Samsung bueno pues se puede solucionar descargando esta aplicación es lo más parecido que van a encontrar a un Android puro está disponible para dispositivos con Android 4.1 Jelly Bean en adelante y el desplazamiento de las aplicaciones es completamente vertical hacia arriba y lo pueden ordenar por orden alfabético tenemos fondos de pantalla exclusivos por parte de Google también acceso directo a las tarjetas de Google Now y por supuesto una integración perfecta a todos los comandos de voz que ya conocemos por parte de Google así que si está ahí el teléfono lo único que tienen que hacer fácilmente es decir ok Google y ya le pueden preguntar direcciones no sé, búsquedas en internet incluso reconocer canciones, todos los nuevos servicios Launcher número 2 Nova este es uno de los más populares ya desde hace tiempo y no por nada la verdad es que corre de forma bastante estable y muy muy rápida tiene dos versiones la gratuita y la de pago que cuesta 79 pesos mi recomendación es que bajen la gratuita y si les convence pues entonces ya le inviertan 79 pesitos que la verdad no está nada caro para todo lo que ofrece este es uno de los más personalizables entre todas las opciones que les voy a recomendar el día de hoy para carpetas de aplicaciones pueden cambiar incluso el icono de las aplicaciones en caso de que no les gustan las que vienen precargadas pueden jugar con los colores también tiene un respaldo de configuraciones para que después puedan retomar su interfaz de usuario en otro teléfono también puedes importar los launchers que tenías anteriormente por si de pronto tenías configuraciones en tu teléfono con el que ya venía de fábrica y que te gustaría conservar bueno pues se puede hacer sin ningún problema y también te puede ocultar las aplicaciones que casi o que nunca has llegado a utilizar esto es ideal para ocultar esas aplicaciones que vienen generalmente precargadas en el teléfono y que jamás vamos a abrir y por último una de las más recientes actualizaciones nos da una previsualización de carpetas muy al estilo de lo que vamos a ver en Android N y eso que todavía ni se presenta ahora nos vamos con el número 3 y se llama Action Launcher 3 así es su nombre por eso está en esta posición este la verdad es uno de los más fluidos y de los que corren más rápido su imagen está completamente basada en toda la ideología de Android Material Design así que para los muy muy fanáticos de este sistema operativo y de esta imagen les va a gustar muchísimo visualmente muestra colores muy personalizables que puedes aplicar tanto a la barra lateral que es en donde se encuentran todas las aplicaciones como a la barra de búsqueda que aparece en la parte de arriba de igual forma lo que más me gusta es que tienes una previsualización de tus aplicaciones por ejemplo si quisieras checar tu correo pero no quieres correr la aplicación pues nada más le dejas ahí el dedo presionado encima y te va a mostrar una caja con previsualización esto también funciona en otras aplicaciones como Facebook o redes sociales muy muy populares al igual que la anterior te permite ocultar las aplicaciones que casi no utilizas y por último te permite personalizar el icono de las aplicaciones para que lo dejes muy a tu estilo el número 4 es el Launcher Z que está creado por la gente de Nokia y este va dedicado para las personas que les gusta lo simple lo sencillo lo minimalista lo de fácil acceso no va a tener tantas herramientas ni va a estar tan saturado como en los anteriores pero precisamente hay muchas personas que es lo que buscan aquí de hecho si se dan cuenta ni siquiera tenemos un fondo de pantalla como tal lo único que tenemos son las aplicaciones ya en forma de lista para poder encontrar cada una de tus aplicaciones lo único que tienes que hacer es escribir sobre la pantalla la inicial por ejemplo Facebook entonces dibujamos la F y nos va a pasar todas las aplicaciones que empiezan con esta letra incluso este mismo sistema de escritura a través de gestos nos puede servir para realizar búsquedas en internet ahora que si te gustan las aplicaciones en forma de listado lo único que tienes que hacer es swipe a la derecha para encontrar estas aplicaciones o hacia el otro lado para encontrar los widgets y en el número 5 dejé a mi favorito Buzz Launcher también descargable de forma completamente gratuita de Google Play y esto es todo lo contrario al anterior aquí si está súper recomendado para las personas que son muy visuales que están muy clavados con las imágenes las transparencias las animaciones en las transiciones etcétera lo que hace este Launcher es que te permite escoger entre varios packs para que se vean completamente diferentes es como si estuvieras estrenando un teléfono nuevo cada vez que descargas un Launcher nuevo nada más para que se den una idea hay uno que es una copia fiel tal cual de iOS pero pueden encontrar cualquier tipo de cosa hay uno para cada día de la semana y de hecho no se tienen que conformar con uno pueden poner más de uno a la vez para lo cual solamente tendrían que deslizar el dedo hacia cada uno de los lados y así van a tener acceso a más aplicaciones una de las cosas que más me gusta en uno de sus Launchers es el botón flotante con el cual que por cierto también es personalizable tú puedes decidir si esta es una carita o una frutita o un corazón o lo que tú quieras lo presionas y te muestra ahí acceso directo a las aplicaciones para que puedas meterte a ellas sin importar en la pantalla en la que estés la verdad es que este tiene tantas cosas que lo más recomendable es que lo descarguen y lo empiecen a explorar para que sepan si es lo que están buscando ¿qué opinan entonces de las recomendaciones de esta semana en Viernes de Apps? ¿les gustaron o no les gustaron? déjenmelo saber aquí abajo en la parte de los comentarios y como cada viernes espero sus recomendaciones para la próxima semana yo soy Charlie P y nos vemos en otro Viernes de Apps ¿te gustó este video? regálanos un like o una manita arriba suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!